¿Cuáles son las reglas tan estrictas que ellos pusieron que declararon que es inconstitucional? Inconstitucional, mi gente, quiere decir que está en contra de la constitución de los Estados Unidos. En Las Vegas se reunió y le hizo una demanda a Clark County. Le hizo una demanda diciendo, oye, mi gente, apretaron. Es decir, no es asegurado, usted puede aplicar y le puede decir que no, porque va a ser como un sorteo. Las multas son de hasta $1.500, $1.000 dólares por noche que usted haya rentado. Completamente legal, le puede venir la ciudad, el vecino puede protestar y no va a pasar nada, mi gente. Hola, ¿qué tal, mi gente? Hoy vamos a estar hablando sobre Airbnb, VRBO, qué es lo que está pasando en Nevada, en Las Vegas, con Clark County y por qué una juez declaró que es inconstitucional lo que está haciendo Clark County con las personas que están queriendo rentar sus casas, estas aplicaciones como Airbnb, VRBO y todo lo que tiene que ver con aplicaciones a renta de corto plazo. Y bueno, todo empezó cuando mi amiga Jaime Bell de Telemundo me llamó el lunes por la mañana para que la ayudara con un reportaje donde explicara qué significa esto de que un juez de Nevada declara como inconstitucional las medidas que está declarando Clark County con las personas que quieran hacer renta a corto plazo. Y bueno, para aquellos que me conocen y saben que siempre tengo algo especial, les voy a dar a todas aquellas personas que vean todo este video hasta el final, primero les voy a dejar todos estos links que voy a estar explicando, les voy a explicar los links de los mapas donde puede hacer la renta a corto plazo de la ciudad de Las Vegas, de Henderson, de North Las Vegas y de Clark County. Les voy a dejar también cómo hacer legalmente rentar su casa en Airbnb, VRBO y todas esas plataformas. A que no me creen, espero hasta el final y les voy a dejar saber. Bueno, aquí está Jaime y este es el reportaje. De hecho, me hizo un videito ahí para yo ponerlo en mis redes y bueno, ya de paso yo puse todas mis cosas y aquí te vas. Gente hermosa de Las Vegas, hola, hola, aquí tengo el gusto de entrevistar a Juan Carlos Carrera, agente de Bienes Raíces de la área de Las Vegas. Vamos a estar hablando a las 12 y a las 6 de la tarde por Telemundo sobre un tema súper interesante, Juan Carlos. Pues sí, mi gente, todas aquellas personas que quieran rentar en Airbnb, es decir, que quieran utilizar su casa para rentar en Airbnb, entonces hay muy buenas oportunidades, así que con Jaime, entérese, y ahí le vamos a estar dando la noticia. Claro que sí, a las 12 del día y a las 6 de la tarde por Telemundo Las Vegas. Yo no soy muy bueno en coro, pero si usted quiere ver el artículo completo, también le voy a dejar el link para que lo vea el artículo que hizo Jaime en Telemundo. Así que, bueno, de nuevo, gracias Jaime por la entrevista en Telemundo. Primero vamos a empezar para las personas que no saben qué cosa es Airbnb, Airbnb y estas plataformas donde usted puede rentar su casa a corto plazo. Es una plataforma que usted puede encontrar en su teléfono o en la computadora, donde usted, si quiere rentar su cuarto o toda la casa, pudiera hacerlo. Las personas que lo rentan a corto plazo, pues están ganando entre $1,500 al mes, hasta $12,000 y $15,000 al mes, ¿sí? Así como lo oye de interesante. Eso es lo que hizo que muchas personas vinieran para acá a Las Vegas, porque Las Vegas es una ciudad turística. Una muy buena opción donde las personas se ahorran dinero es rentando en Airbnb, Viar Vivo y esas plataformas donde pueden rentar toda una casa y entre tres parejas les va a salir mucho más económico que pagan de $100 a $200 por habitación en estos hoteles que están en el street. Bueno, esta es una de las plataformas, aquí está también Viar Vivo, es lo mismo que usted puede ver en Airbnb y esta es Booking.com. Usted busca acá, oye, yo quiero rentar en Las Vegas en esta fecha y bueno, te salen una cantidad de casas como si estuviera saliendo de hoteles y usted elige la que más le guste y ahí ven todos los requisitos y todas las reglas que pone en la casa. Lo que pasó fue que en todas las noticias estaban saliendo que los funcionarios del condado de Clark County están respondiendo después que un juez declarara inconstitucional parte de las reglas que habían declarado para los alquileres a corto plazo. Nos dicen que han recibido la orden judicial de la ordenanza de alquiler a corto plazo del condado y que esta orden no prohíbe que el condado de Clark County emita licencia. El proceso de solicitud para conseguir esta licencia está abierto hasta el 13 de marzo. Esto, mi gente, es para las que tienen su casa en el Clark County no incorporado. Usted puede hacerlo, todavía está abierto hasta el 13 de marzo. ¿Cuáles son las reglas tan estrictas que ellos pusieron que declararon que es inconstitucional? Inconstitucional, mi gente, quiere decir que está en contra de la Constitución de los Estados Unidos. Cada estado tiene sus propias reglas, pero esas reglas tienen que estar a la par con la Constitución de los Estados Unidos. Por eso fue que una asociación no gubernamental, sin fines de lucro, que se llama Grady Las Vegas, se reunió y le hizo una demanda a Clark County. Le hizo una demanda diciendo, oye, mi gente, apretaron. Fueron muchas reglas. Pero antes de llegar a los requisitos, voy a enseñarte para que usted tenga una idea que cada lugar aquí en el Clark County hay diferentes ciudades y cada ciudad tiene sus propias reglas. Todo esto que usted está viendo aquí, que es un color como beige, eso es lo que es Clark County no incorporado. Y eso es la resolución que pusieron en junio del 2022 con todas estas restricciones que les voy a estar hablando ahora. ¿Qué es esas restricciones? Bueno, aquí ellos dijeron por qué lo habían dicho. Clark County dice, bueno, hay muchos vecinos que están haciendo complaint y por eso vienen estas restricciones. ¿Cuáles son esas restricciones? Bueno, primero que usted tiene que sacar una licencia. Segundo, dice que esta licencia va a tener un límite y que solamente el 1% de las casas va a poder ser autogada a esta licencia. Es decir, no es asegurado, usted puede aplicar y le puede decir que no, porque va a ser con un sorteo. Y que, bueno, solamente una persona, es decir, una sola casa, va a poder usted presentar. En cuanto a las personas que pueden estar, dice que dos personas por cuarto, no más de 10 personas en una casa, porque definitivamente no fiesta. Eso ya lo veo bien. El mínimo va a tener que rentarse dos noches y que, fíjense, esta es la parte que está un poco que se pasa de la raya. Si usted tiene su casa y usted dice, bueno, ¿sabes qué, Juan Carlos? Yo sí quiero ganarme en platica. O, ¿sabes qué? Perdí mi trabajo. Lo que voy a hacer es, ahora no tengo cómo pagar la casa. Déjame rentar uno de los cuartos para ver que me ente un dinerito y se pueda por lo menos pagar la casa. Si esa era su idea, pues esta regla lo prohíbe porque dice que si ya su vecino está rentando su casa y vive a mil pies de su casa, usted no puede rentar la casa. Y si su casa es a 2,500 pies de los casinos, entonces tampoco va a poder rentar su casa. Otra de las reglas que ponen es que, bueno, tu casa tiene que haber un representante legal que tiene que estar disponible a cualquier hora que lo soliciten. Tiene que tener la dirección visible a todas las personas. Tiene que tener una prueba contra incendios. Tiene que tener un monitor de ruido para si hace mucho ruido los inquilinos que están ahí. Se pueda notificar. Tiene que tener cámaras de seguridad. Aquí está diciendo que los fiques tienes que pagar y demás y demás. Y que también entre una de las reglas dice que un personal de Clark County puede llegar sin previo aviso a tu casa. Eso también, mi gente, es inconstitucional. No está nada bien. Bueno, otra de las cosas que también mortifica acá es que las multas, las multas son, pero ¿para qué? Las multas son de hasta 1,200, 500, 1,000 dólares por noche que usted haya rentado. Es decir, ya yo he visto personas que le han dado hasta 30 y pico mil dólares de multa por haber rentado un par de días. Me lo distaste al vecino. Mi gente, eso es lo que no está bien. Y eso es lo que esta gente de Greater Las Vegas, esta asociación que sin fines de lucro y que su presidenta es Jacqueline Flores, ellos son los que hicieron una demanda en agosto. Aquí salió una noticia el 19 de noviembre, donde decía que en agosto demanda contra el condado de Clark County con la esperanza de tener una nueva ordenanza aprobada en junio para alquileres en el condado de Clark County no incorporado. Dice que se programó una audiencia de orden judicial, pero se pospuso para diciembre del año pasado. Jackie Flores fundó Greater Las Vegas Shorter and Rain Association, que tiene 700 miembros. Usted, si quiere, puede también ser y ser miembro. Solamente tiene que contactarlo a ellos para apoyar la causa de ellos. Están desafiando al condado Clark y el proyecto de ley estatal. Estas ordenanzas que las acabo de leer. Nuestra posición es que tanto la ley estatal como la ordenanza del condado Clark van demasiado lejos y en realidad violan los derechos y libertades constitucionales de las personas. Ella dijo que AB 363, que es la ordenanza, dificulta que las personas obtengan la licencia. Un solo por ciento, una lotería. Eso es claro que está en lo correcto. Y una vez que tiene una licencia, facilita que las personas se mantengan en problemas por la más mínima cosa. Es decir, que le pueden poner las multas. Si los inquilinos deciden llevarle más personas, tú no puedes responderlas. Vienes y te meten a 15 gente en la casa, ya fueron más de 10 y ¡pum! Ahí te puede llegar una multa. Y hasta acá se puede tener. Aquí les voy a enseñar para aquellas personas que se están incentivando con estas nuevas noticias ahora, porque en estos momentos Clark County no puede ejecutar ninguna de estas multas hasta que se defina qué es lo que se va a poder hacer porque es inconstitucional. Ya la juez lo dijo, ¿no? Entonces, para aquellas personas que quieran saber cómo y dónde tienen que ir, dice, bueno, cada ciudad, como le estaba explicando ahorita en el mapa, tiene sus reglas, ¿verdad? Y bueno, vamos a enseñarles aquí, por ejemplo, esta es la página de Las Vegas, Nevada y la parte donde dice Short Terms, nuevo, se las voy a dejar ahí en la descripción del video. Aquí puedes ver todos los requisitos que se necesitan para poder hacer la renta en la ciudad de Las Vegas. La ciudad de Las Vegas es esta parte verde que está viendo ahí. Si usted vive por ahí, esto es lo que usted va a querer ver ahí. Si usted tiene su vecino ahí, en la parte de Las Vegas no son mil pies, eso solamente es para la parte esta de Clark County no incorporado, que es esta parte de aquí abajo. Pero acá tú puedes rentar si tu vecino está a más de 660 pies, entonces usted pudiera rentarlo. Mira cómo es que se hace eso. Usted coge aquí la medida y dice, bueno, de este lado aquí a este punto acá, ya me va a ver el vecino que tengo, cuánto es que mide, ahí te dice, no, está a 3.000 pies, no hay problema. Mira, este y este están mucho más 6. 628 y es 660. Bueno, ese posiblemente está en problema, pero lo permitieron. Quizás estaban ahí antes de que se tomara esas leyes y antes de que se pusieran todas estas nuevas reglas por renta a corto plazo. Henderson tiene también su website y tiene sus reglas para renta a corto plazo. También tiene su mapa, también tiene sus reglas y todo para que usted pueda ver. Esta es la página de North Las Vegas y todo lo que tiene que ver con renta a corto plazo. En este caso, North Las Vegas no tiene mapa. Y eso es una de las cosas que no me gusta de North Las Vegas, que usted prácticamente va a ir con los ojos zapados y le va a decir, ya llené tu requerimiento. Y entonces después que ellos van a medir y van a ver si no hay ninguna casa ahí en ese periodo de 660, porque ellos también tienen 660 pies de una casa a la otra, que no puede haber, en menos de 660 no puede haber dos casas de renta a corto plazo. Esto es para lo que estaban diciendo en la noticia, que el 13 de marzo termina esta es la aplicación que usted puede estar llenando para Cloud Cutting no incorporado. Pues si usted quiere, pues lo puede hacer y ver todos los requisitos que está ahí. Entonces, mi gente, si a usted le está gustando esto, que hable más sobre estos temas de Airbnb y por ejemplo quiere que le diga cuáles son las regulaciones de cada ciudad, me parece que eso es un buen tema, pero no sé, dígame usted aquí en los comentarios si le parece. Voy a hacer unos videos sobre esto. Para aquellas personas que llegaron hasta el final, les voy a decir cómo usted puede legalmente rentar su casa o parte de su casa en Airbnb y VRBO. ¿Cómo, mi gente? Más de 31 días. Ese es el secreto. Usted renta su casa más de 31 días y es completamente legal. Le puede venir la ciudad, el vecino puede protestar y no va a pasar nada, mi gente. Bueno, depende también de lo que está haciendo el inquilino, ¿no? Si está haciendo mucha bulla, pues sí le puede llamar a la policía. Y bueno, pero es legalmente. No tiene que tener ninguna de estas reglas que están poniendo acá porque usted normalmente más de 31 días puede legalmente rentar aquí en las B. Entonces, mi gente, esas plataformas sí están preparadas para eso y mucha gente están ganando desde 4.000 a 5.000 dólares por rentar su casa. Por supuesto, hay áreas que se rentan más caras, hay casas que son más pequeñas y bueno, esto puede variar. Pero legalmente usted lo puede hacer y en vez de rentarle a 1.500 pesos o 2.000 pesos su casa a una persona por 12 meses, entonces usted lo puede rentar en esta plataforma y le va a sacar un poquito más dinero, va a pagar la casa y le va a quedar un dinerito para atrás. Por eso, mi gente, es que yo le digo que los millonarios hacen dinero en bienes y raíces porque lo que tienes que saber es la trampa, la ley que te favorece a ti. Usted puede comprar su casa y puede rentar parte de los cuartos o puede rentar la casa completa por más de 31 días después de que pase un año. Cuando usted compra una casa, usted está obligado a vivirla por un año, pero ya después usted puede hacer lo que quiera. Usted puede rentar la casa completa, usted puede rentar los cuartos. De hecho, en el primer momento, si usted considera que necesita apoyo financiero y rentar parte de los cuartos y tener un inquilino, usted lo puede hacer legalmente. Lo ilegal sería que lo rente por noches. Mi nombre es Juan Carlos Carrera, soy real estate e ingeniero aquí en Las Vegas. Estos videos salen de lunes a viernes con mucha información que le pudiera estar haciendo muchísimo. Deme un like si le gustó este video y suscríbase para que le puedan salir las otras actualizaciones de estos videos que le estamos haciendo en la campanita de su YouTube, en su teléfono. Y así, mi gente, es como hace dinero. Nos vemos en un próximo video. Chao. Chao.